Manolo Millares es un pintor absolutamente fundamental en la historia del arte español y mundial. Es un artista nacido en esta isla de la Canaria, es un artista nacido en una familia de gran tradición cultural. El artista nacional, ahora mismo viniéndome para el CAM, empezó asomándose al Museo Canario, leyendo a Alonso Quesada, retratándole en este cuadro que tengo junto a mí, que está en esta preciosa exposición de los fondos que posee el CAM. Es un retrato incendiado, es un retrato de un poeta solitario, de un poeta que cantó el mar canario, que cantó el tedio de los domingos, que cantó el tedio de la oficina de los ingleses. Millares empieza en ese ambiente de una ciudad provinciana, se fija en el Museo Canario, que está ligado a la historia de su familia, allí descubre esas civilizaciones prehispánicas, se fija en el surrealismo de Dalí, se fija en el surrealismo más abstracto de Miró, se fija en el surrealismo constructivo de Torres García y empieza a hacer sus pictografías canarias. Directamente sacadas de las imágenes que ha visto en el Museo Canario. Sacado también de allí estará todo ese mundo de las momias, de los enterramientos, de las pintaderas de esos pueblos prehispánicos. Luego dará el salto a la abstracción, a una abstracción que tiene su culminación en la serie de las arpilleras y los homúnculos, 1957, 1960 y tantos, la época del paso, la época que se convierte en un pintor que combina destrucción y construcción, que sigue interesado por la geometría, pero que está más interesado todavía por el gesto, está interesado por la textura de las arpilleras que recoge, que recose, que tuerce, que a través de ellas se puede ver la pared. A veces las arpilleras las deja sin pintar, otras veces simplemente las pinta en sus negros, sus rojos, sus grises. Y con las arpilleras hará una serie de obras en las que dirá el mundo del pudridero real del escorial, el sepulcro de Felipe II que está en Cuenca, los grandes montajes, luego el final del descubrimiento del blanco, como dijo José Augusto Franza, el final con esas escrituras de las viejas notarías castellanas, el final con esa paloma y ese triunfo de lo blanco, ya digo, que es tan emocionante, que también nos habla de su experiencia del desierto, del Sáhara. También aparece siempre en su obra, por algún lado, el mar, el mar ya lo vivió en la playa de las Canteras, su playa natal, lo vivió en Lanzarote, donde estuvo su padre desterrado durante la guerra civil, volvió bastantes veces a Lanzarote y también pintó El animal de fondo y El pez abisal, obras que nos hablan de ese mar que empapa toda su obra. En definitiva, yo creo que Millares es un grande, es alguien que supo universalizar su experiencia, primero su experiencia de lo canario, luego su experiencia de lo español, para crear su lenguaje definitivo, tuvo en cuenta las aportaciones de la Escuela de Nueva York, las aportaciones de la Art Autre Europeo, pero cuando uno ve el catálogo razonado, pues se da cuenta de la cantidad de caminos que abrió. Pienso también, y en esta exposición hay una obra que es un homenaje a su padre, llamándole el primer mutilado de paz que conocí. Él, en el año 65, cuando el régimen franquista celebraba los 25 años de su victoria, los 25 años de paz, decía el régimen, pues él hizo los artefactos para la paz y la carpeta de los mutilados de paz. También estuvo presente en su obra esa dimensión cívica y de protesta.